Esta imagen que ven aquí, y esto quiero que lo recuerden, esto era lo que diseñamos para Santa Lucia. Esto es lo que hubiéramos esperado recibir. Un pabellón de cristal, con un cristal de alto rendimiento, un diaducto de abordaje muy elegante, muy sencillo, nada de grandes alturas, ni cosas muy extravagantes, porque no había presupuesto ni había tiempo, pero era un edificio muy técnico, pero claro, es un edificio técnico, se tiene que detallar adecuadamente, cómo se conecta una columna con una viga, esas cosas las diseñamos con una atención al detalle, con mucha especificidad, y obviamente si un detalle no se realiza de esa manera, pues las cosas no se ven igual. Si se cambian las alturas, si se cambian las especificaciones del cristal, si se cambian los pavimentos, si se cambia el diseño de los interiores, pues ya es otra cosa, aunque en apariencia la figura pudiera parecer la misma.